Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé I know that things are far from perfect, please don't walk away Give me a minute, listen to what I have to say I always put you number one in my life, never thought we'd say goodbye Mi amor te extraño, cuando te siento lejos de mí Vivir sin ti me mata el dolor, es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel, tus manos acariciándome Te gusto y no te encuentro